Música Refuerzan acciones para abatir al mosco transmisor de enfermedades en fraccionamientos y colonias del municipio de Veracruz. En el fraccionamiento Bosques de Lomas de Río Medio 4, los casos de dengue son frecuentes, por ello se reforzaron los trabajos de fumigación y limpieza de áreas verdes. Las habitantes del fraccionamiento también ponen de su parte al mantener sus hogares libres de criaderos del mosco transmisor Aedes a Gypti. De hecho, en la calle de allá atrás también una chica tuvo dengue apenas. ¿Recientemente? Sí, recientemente, acaba de salir de hecho del dengue. ¿Y qué, este, bueno, a partir de eso, qué ha intensificado en su hogar? Pues siempre mantener el patio limpio, que no tenga, ahora sí que ningún tracé con agua, ahorita con las lluvias, que no se llenen de agua. Trato de tener el patio limpio, no, 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 este, almacenar agua, no almacenar agua. Y aunque sí, por donde yo vivo, hay demasiados moscos. Que no haya botes con agua limpia o macetas, hay que echarle el polvito ese que traen a bates. Los repelentes de moscos e insecticidas son las sustancias más utilizadas para impedir los piquetes de los moscos, pues a partir de las 7 de la noche estos insectos proliferan en el ambiente. Majalete Guevara, La Milla, RTV, Más Noticias.